hola qué tal amigos y amantes de la numismática una edición más de historia plasmada en una moneda traigo para todos ustedes el día de hoy y que les voy a presentar pues para hoy les tengo esta magnífica moneda y se trata de la moneda de 25 centavos de 1999 de las islas caimán así como lo escuchan amigos este es para mí orgullosamente el vídeo número 209 dentro de mi canal y miren dato interesante el tercero voy a voy a girar un poco la moneda para que vean el otro lado de nuestro ejemplar y sería el tercero donde les presento el tema de un barco o una embarcación por ahí ya les presenté el dólar de belice del 2007 con las tres carabelas y los 10 centavos canadienses donde les presenté el blue nose así que si no los has visto te invito a que te des una vuelta por mi canal y los observes aquí debajo en la descripción estaré dejando el link para que los observes muy bien amigos esta moneda les decía de 25 centavos de las islas de caimán pues tiene un costo en el mercado de 86 centavos de euro sin embargo si tienes tu ejemplar sin circular llega a alcanzar hasta un costo de 1,29 euros amigos ahí quedó el dato para los amantes y coleccionistas muy bien pues un poco al revés la 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 en nuestro ejemplar nuevamente nos regresamos y las islas caimán son un territorio británico de ultramar dependiente del reino unido por eso aquí tenemos la banderita de este país y es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del comité de descolonización de las naciones unidas también por eso tenemos aquí la banderita de esta organización la onu organización de las naciones unidas y si hablamos un poco de su economía esta isla es considerada un paraíso fiscal al ser una de las más sólidas del caribe por ejemplo de los casi 40 mil o las casi 40 mil empresas o compañías registradas en la isla 600 son bancos y los cuales manejan alrededor de 500 mil millones de dólares estadounidenses en activos un ejemplo más es que la emisión de sellos para colección es también otra fuente de ingresos muy importante para estas islas este ejemplar que les traigo ahorita repito 25 centavos de 1999 con número krause número 134 estuvo en circulación de 1999 al 2017 se trata de un ejemplar vamos a acercarlo un poco más hacia la cámara y se trata de un ejemplar de una aleación de acero bañado en níquel mírenlo tiene un buen brillo y su canto es estreado así como su peso 5,1 gramos un diámetro de 24,2 milímetros un grosor de 1,8 milímetros y su valor facial ya lo dijimos 25 centavos y es este un una forma fraccionaria o una moneda fraccionaria del dólar de las islas del caimán por ahí llega a reconocerse como como el dólar caimanes así se le llega a conocer así que lo que estamos viendo ahorita es el anverso con esta leyenda que dice caimán islas es decir islas caimán y del lado derecho elisabeth segunda el nombre de esta reina y que se puede observar muy muy bien aquí en su grabado con su corona o se puede observar muy bien su nariz su boca su cuello y aquí debajo está unas letras inscritas vamos a acercar un poquito la cámara y esas siglas son y a ver si se alcanza a ver y rv y rv ahí está ahí se puede observar muy bien ese grabado pues son las siglas de nuestro diseñador y que en este caso estuvo a cargo de ian rank broadly es un escultor británico que ha producido muchas obras aclamadas y entre ellas varios diseños de monedas británicas amigos y por cierto realizó una estatua conmemorativa a la princesa diana en el palacio de kensington en londres apenas apenas presentada en julio del 2021 amigos así como lo escuchan así que ahora vamos a dar vuelta a nuestra moneda ya que ahora este vamos a ir a la otra cara y por aquí tenemos ya se los había mostrado este maravilloso grabado donde es un poco discreto por así decirlo porque realmente en leyendas no tiene más que este número que es el 25 el valor facial y nuevamente aquí tiene otras letras y se trata ahora del grabador de este lado aquí debajo de la punta del barco aquí está y es una sd ahí está ese grabado pequeñito es de stuart devlin y también ese es otro grabador de estas monedas británicas y la seca por cierto de este ejemplar fue en valerna suiza y ya les mencionaba en el ejemplar con el que yo cuento fue el primero que salió de esta serie que de 1999 y por aquí algunos datos interesantes que quizás no sabías fue que de la reina isabel vamos a girar un poco nuestro ejemplar algunos datos interesantes que tal vez no sabías es que la reina isabel fue o se formó como conductora y mecánica durante la segunda guerra mundial cuando estuvo en el servicio territorial auxiliar de mujeres otro dato interesante es que en 1940 a los 14 años de edad ofreció su primer discurso en radio para un programa llamado bbc children's es decir la hora de los niños de bbc y de este lado les comentaba de este lado del grabado pues tenemos este barco o goleta como también se le conoce que están navegando bueno aparenta verse que están navegando hacia la hacia la derecha y se trata de una goleta de estalles y es un barco de vela de dos o más palos así 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 se conoce este este barco vean lo bien definido sus velas y por aquí esto que está representando las olas del del mar muy 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 bello grabado les decía una moneda más para todos ustedes 25 centavos de las islas caimán y en este caso yo tengo el ejemplar de 1999 yo espero que les haya gustado este vídeo y quiero agradecer a todos mis nuevos seguidores y suscriptores y también a los seguidores por zona geográfica ya que se unieron estos tres bellos países como lo son cuba egipto y hong kong muchas muchas gracias por su preferencia así que también por ahí recuerden yo me despido con una clásica frase que dice así recuerda que cuando el mundo dice que te rindas la esperanza te susurra que lo intentes una vez más así es amigos muchas muchas gracias a todos ustedes una edición más de historia plasmada en una moneda nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima